Vamos hasta el portal El Nuevo Herald. Fiscalía de Colombia dice que identificó a hombre que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro y a su familia. Sí, estuve viendo en las redes sociales, no sé si ustedes lo vieron. Un escándalo estos días, sábado o domingo. Una persona con porte de ser gente de ultraderecha, una persona con porte de ser paramilitar, uribista, lanza una amenaza de muerte contra el presidente Gustavo Petro con toda su familia, con sus hijas, sus hijos, con su esposa. Una advertencia. Y sabemos que en Colombia cuando se hacen ese tipo de amenazas, lamentablemente la historia dice que en los últimos 100 años la cumplen. Nosotros pedimos a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá que bendiga y proteja al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a toda su familia. Y ojalá haya justicia a tiempo para proteger la vida del presidente, severamente amenazada por el fascismo, por la ultraderecha, por el paramilitarismo. Y desde Venezuela repudiamos las amenazas a la vida, a la integridad física del presidente Gustavo Petro, de su esposa, de toda su familia. Y pedimos respeto y paz. Paz para Colombia.